Este de aquí es nuestro hotel, por 20 euros la noche, en la piscina. No es mentira, es este de aquí, tampoco está mal. Es una madraza, es donde se vienen los estudiantes a aprender el Corán y luego si rezan mucho el Corán tienen aquí un punto negro, si no me equivoco es de rezar. Cuanto más tengan hecho el callo, lo más importante a la hora de decir que son muy musulmanes. No. 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 No.